Hola que tal gente de youtube y facebook que nos ven como estan el dia de hoy estamos listos para un nuevo video para el canal y el dia de hoy vamos a jugar en la tragamoneda super millonario y vamos a jugar con solo 100 pesos amigos vamos a ver si le podemos ganar con solo 100 pesitos no es mucha la inversión pero nos vamos a valer de todo vamos a ver que tan pro somos vamos a utilizar la doblar vamos a utilizar de todo ya saben que aqui los premios chidos caen cuando doblas ya saben que aqui te multiplica por 5 por 6 simplemente tienes que calcularle y ganar con los premios amigos asi que vamos a empezar con el dia de hoy vamos a tener una apuesta de 10 osea que vamos a jugar solo 10 vueltas con los 100 pesos empieza la primera vamos a ver que tal si vemos que ganamos un poco pues aumentaremos la apuesta ya veremos ahorita y nos cae el primer premio amigos nos cae bastante bajo por 2 amigos asi que no conviene tanto doblarlo no me anima mucho amigos y nos vuelve a caer otro premio vamos a ver si este si lo podemos doblar y nos cae de nuevo vamos a ver si por 3 ahi esta amigos si se pudo 90 pesos tenemos exactamente 9 vueltas mas vamos a ver que tal y nos cae el limon amigos no estamos jugando con ese premio pero aun nos quedan varias oportunidades amigos y nos cae otro premio bajo amigos nos cae la sandia y lo bueno es que nos da una vuelta extra vamos a ver que nos da y nos da limon amigos no hombre vamos a dárselo de nuevo al kirby y ahi esta amigos 12 pesos subimos un poco tenemos 82 pesos nuestra apuesta el dia de hoy si es pequeña ahi esta amigos nos cae el pikachu vamos a ver que tal este es el bueno amigos ojala que suelte algo y de momento solo suelta premios bajos ahi esta amigos nos cae el bar de 50 bastante chingos se dieron cuenta siempre que apuesto al bar solo por 1 tengo apuestado solo los bares por 1 cae bastante ese bar de 50 amigos asi que subimos un poco subimos a 130 no habianos perdido mucho pero esta chido que nos dio ese premio amigos asi que vamos a tratar de atinarle doblando no es muy poco amigos no vale la pena habia caido por 2 asi que no conviene tanto arriesgarse amigos conviene cuando te vas a multiplicar tu premio por 6 ahi si conviene arriesgártela porque fíjense subimos un chingo asi que vamos a dársela al pikachu y no amigos era para el kirby tenemos 118 todavia y nos cae el limoncito amigos no estamos jugando con el limon y bajamos un poco hasta 108 amigos ahi esta amigos nos cae la la campanita tenemos un poco de ventaja no es mucha tenianos mas pero empezaron a caer premios muy bajos amigos tenemos 108 el pikachu nos ayudó un poco y nos cae la estrella amigos fíjense que la estrella normalmente no la ha puesto no se porque como que no me da tanta confianza pero ahi estaba bueno el premio amigos ahi esta amigos a este si le pegamos vamos a arriesgarnos de una vez amigos ya saben que el que no arriesga no gana y ah bueno si se hizo amigos ahi esta amigos 100 barotes subimos hasta 198 en la super millonario el business esta en doblar por esta por el 5 por el 6 ahi estan los premios chidos subimos hasta 188 bastante bien y nos cae el pikachu amigos vamos a ver que tal vamos a ver que tal ahi esta nos cae empezando un premio bueno amigos no hombre con esto amigos y nos dio la estrella 73 barotes amigos jugando solo con estamos jugando solo con 100 pesos y ya hemos logrado ganar 100 pesos al principio se puso bastante dificil pero nos hemos recuperado como se dieron cuenta con el pikachu asi que fíjense ya hemos ganado como 150 doblando nos han salido premios chidos de hecho fueron 100 pesos ahi que ganamos amigos vamos a ver si podemos ganar 200 no es mucho he tenido premios mas grandes pero vamos a tratar de ganarle con solo 100 baritos amigos esta no la hacemos amigos si bajamos un poco bajamos esta primera vuelta y nos cae el bar por uno amigos vamos a rifárnoslas tambien con este y vamos a rifárnoslas otra vez vamos a ver y no hombre este no nos cayo amigos para poder subir a casi 200 pesos vamos ganando 130 y nos cae la naranjita amigos bastante bien la tenemos vamos a ver si aqui la armamos tambien y ahi esta amigos esta si se pudo subimos hasta 260 vamos a darle amigos 250 pesos amigos fíjense y con 100 pesos en un principio empezamos perdiendo pero vaya que nos hemos recuperado bastante bien no es el gran premio repito ya se ha hecho videos donde he ganado mas pero con 100 pesos esta bastante bien que puedas ganarte algo ya saben aqui lo chido son los doblajes amigos primeros premios que vienen seguidos y perdemos amigos no ya como que dejo de dar como que dejo de dar premios ahi esta amigos este si se hizo subimos un poco ya saben que aqui lo chido esta en doblar los premios amigos y nah hombre ese no nos lo dio nos lo devuelve para el pikachu ni modo que le hacemos tenemos 237 baros y fíjense amigos empiezan a caer varias vueltas seguidas no le hace vamos ganando 100 baritos asi que esta bastante bien amigos 217 hubiera estado chido que hubiéramos ganado un poco mas ya sea ahi esta este minimo si le pegamos ya sea que podamos ganar unos 200 pero ahi esta amigos con esto nos saca la vuelta y subimos bastante bien amigos estan cayendo premios asi que no hay que quejarnos 217 nos alejamos bastante ya de poder ganar 200 y vamos a ver por cuanto nos dan nos la da por 5 vamos a darle aquí amigos vamos a ver que tal y ahi esta amigos si se pudo subimos hasta 40 pesos tuvimos 40 pesos mas tenemos 257 vamos a ver que tal amigos vamos con los 300 que llegamos habremos ganado 200 pesos de ganancia y ahi esta amigos pensé que había perdido pero nos da una extra ojalá que caiga en uno y nambre amigos cayo lo mismo cayo un premio que no tenemos apostado y de nuevo nos la aplica amigos subimos en momentos pero después volvemos a caer porque nos da puro premio bajo fíjense van tres veces que cae ahí en el limón y bajamos hasta 217 y nada amigos nada amigos de eso nos quedan muy cortos los premios fíjense que de repente subimos y de repente caemos de trancaso amigos fíjense vamos en 197 íbamos ganando muy chido 150 y como si se nublara esto amigos dejaron de caer los premios vamos a ver y este si le pegamos y fallamos el segundo amigos la estamos regando en los dobleces tenemos 187 ahí está este está mejor vamos a ver que tal y nada amigos no nos cae nada 177 varitos vamos a subir ahorita un poco la apuesta para ver si así nos recuperamos vamos a ver que tal vamos a poner por 3 a la naranja 3 la campana 3 y vamos a poner los bares por 1 de nuevo esos no los vamos a tocar a veces caen un chorro ahorita se han quedado cortos ahí está amigos excelente decisión por 3 si nos caen más premios ahí está amigos con esta hambre con esta nos vamos amigos 125 131 y si nos cae uno de 10 pesos con esta nos vamos ahí está amigos 143 amigos excelente decisión si se dieron cuenta fíjense que chingón cambiamos justamente la apuesta cuando nos iba a caer y con madres amigos ganamos más de 200 pesos amigos si se dieron cuenta como 220 así que muy chingón el premio vamos a jugar todavía otra máquina vamos a ver si le damos la revancha al pirata 2 y así que ya se la saben amigos yo soy mundo tragamonedas y nos vemos hasta un nuevo video adiós y